2 de los 4 mejores equipos de este Eurocopo están listos para enfrentarse con todo y definir el pase a la deseada gran final. Quédense con nosotros para la semifinal del Euro. Qué placer poder darles la bienvenida una vez más reciban este gran saludo de parte de sus grandes amigos, bueno de sus casi hermanos Mario Alberto Kempes y su servidor Fernando Palomo. Hoy nos convoca este partido semifinal de la Eurocopa 2024, ansiosos por ver con qué nos sorprende en estos conjuntos. Recuerden, manténganse comunicados con nosotros en redes. Rumania enfrenta a los Países Bajos. La verdad es que estamos ya al final de una... ¡Stanción! ¡Acá estoy yo! dijo el arquero. Tiro de esquina justo al corazón del área. Se ha cruzado de maravilla para alejar la acción. Buena intervención del arquero. Cuando de extremo se trata un exponente con las aptitudes de Capco, siempre suma puntos de entrada para ganarse un lugar. Hay que destacar el gran talento que tiene ese jugador, ¿eh? Gran peligro de gol, cuidado. No importa si le tomó dos tiempos en la acción. Lo único que importa es que no permitió el gol. ¡Gol! El córner que llega al área. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bolcha. Buena atacadita nomás, ahí sencilla. Ahora la jugó de Memphis. Si lo clava, lo gana. ¡Ahí está! ¡Ahí está! El primero de la semifinal. ¿Cuán importante puede ser este gol? ¡Importantísimo nomás! Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Continúa el encuentro de la semifinal. Continúa el encuentro en Romania con un tanto menos, pero con tiempo. Gakpo. Gakpo. Tiene muy bien el avance. Dennis Mann. Buen camino y puede ser buen recorrido. Mirá como lo supe, esto promete. Muy buen corte defensivo. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Se viene Ake. Y va el remate. Muy buen atapado de este giro. Va la pelota desde el córner a la olla. Mirá que bien despejaron el córner. Ojo con este juego lento. Están invitando la presión. Xavi Simons. ¡Pegá al Papa! ¡Es bueno el menor, que no sigue en juego! Tenía la ocasión grande para hacer algo interesante. Termina el saque de arco. Formidable tarea del equipo de producción. Nos coloca de nuevo la repe del gol. Atentos, qué buena pelota. ¡Gol! Se alegó una vez un gol, se pareció un colchón. Acá lo tienen. Este puede ser el que les asegura el bolito. Ahora es increíble que no hayan defendido de la mejor manera en ese sitio. La pelota dentro de la área. Era evidente que iba a terminar en gol, pero nos sorprende lo mal que defendió la defensa. Y con esto la pizarra dos a cero. Y con esto la pizarra dos a cero. La pelota dentro de la segunda. Y con esto la pizarra dos a cero. Y con esto la pizarra dos a cero. primero, Grom, protagonista un gol con suspenso al final bueno, la verdad que esta vez el arquero no tuvo la culpa de nada el bloqueo fue bueno pero el rebote quedó ahí para que otro jugador convirtiera el gol así están las cosas señoras y señores, 2 a 1 Fring Pong interviene la quita coman se están aproximando el último tercio, acá es cuando vuela la creatividad Países Bajo con la posesión subicimos la pasa enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás no va más por Cayorzay final de la primera parte tiempo de abrir la pizarra y dibujar de nuevo que se viene en el complemento o y pasa lah ¡Va7! pasa perro ¿ nothing is de fuerte? si no oee ¡Gracias! Ahí están los equipos rápidos, saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento Lo que es apretar bien los botones, mira lo que acaba de hacer Marcan posición, adelantado en esta Técnico que decide hacer una su institución Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacen con ella? Recuperaron bien Se frenó todo en la jugada Arius Marin Bueno, pelota a la espalda, ojo Ahí va el centro de área Se les acaba de escapar una grande Y es una pena, Fernando, porque ese gol le iba a dar la tranquilidad al equipo De aquel más, 30 minutos le queda en el partido ¡Qué pase ha metido! ¡Gol! Y con esto tienen ya diferencia en la pizarra Con esto pueden sentirse finalistas A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor La verdad que acá le pega tan bien y tan fuerte, que esta vez la fuerza pudo más que la técnica, eh A veces hay que usarla también Y ya hemos visto que era un golazo Hemos visto ya cuatro goles, ahí la pizarra, 3 a 1 Ya tiene compañero Circa Como para estar en la cabecita del árbitro, ahora a ver si muestra alguna tarjeta Ok, ok, ok ahora y vamos a ver como esto llega a impactar el trámite del partido va el centro era bueno el centro hasta que llegó el rechazo la bandera en alto que marca la posición adelantada Dumfries recuperan el balón algo pueden hacer ya entramos en los últimos 20 minutos de partido en el medio Magneldon no sirvió para nada el centro lo dominaron fácil en el área de los rivales la difícil tarea de ser árbitro ahora viene el momento de la decisión se va a bolsear Alibet avanza bien en el ataque ojo que lo hace y sigue temblando el arco aleja la pelota de su portería brillante el arquero tsunami de oportunidades en el área intentó lo que parecía imposible Mario y cuando a uno se le acaban las ideas la jugada la tiene que terminar de alguna manera y está todo listo para que se realice el cambio Paul Beckhorst y miralo como se va el arco rival buena presión para recuperar ahora se viene lo bueno a ver que hace ahora con la que tiene se viene el arco rival increíble lo que ha hecho acá tenemos la reiteración de un centro que fue puesto como con la mano ahora te digo la definición es muy bonita es espectacular la garra de sobrepique este jugador ya nos tenía acostumbrados una técnica perfecta y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra avanza en carrera con la pelota controlada Florinel Coman se escapa de esa marca ¡el disparo! viene el arquero inicia levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar Denzel Dumfries se le fueron los recursos y se le fue la pelota también atención que se viene una sustitución un equipo que recupera es un equipo que está bien parado siluato final del partido después de 36 años Países Bajos dice presente en una final de la Eurocopa te digo Fernando que hicieron un juego muy bueno no se anduvieron con vueltas cuando tuvieron la posición de la pelota hicieron lo que tenían que hacer y al final el resultado es justo y ahora el contrario va a tener que pensar mucho cómo hacer para ganar este equipo saludo Gracias. 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 Gracias.